Dos seres que se aman Y que se han querido Se echan en olvido Por un nuevo amor Recuerdas el sitio Sítio encantador Donde acariciaste Tu primer amor Música Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato En pruebas de amor Música Cuatro palomitas Que de aquí volaron Porque no encontraron Su primer amor Música Adiós para siempre Para siempre Adiós Cuando nos veremos Juntitos los dos Música 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 Música